Bueno, Eva, tenemos un tema político, en este caso no electoral, vamos a salir un poco de los partidos políticos. Es un tema que, de todas maneras, tiene que ver con el interés de todos los santafesinos, porque estamos hablando de la coparticipación federal de impuestos. ¿Qué es la coparticipación federal de impuestos? Básicamente es el sistema de distribución de los impuestos que recauda la Nación y tienen como destino final las provincias, un sistema de coparticipación federal de impuestos que fue implantado, este último, en el año 1935, el último modelo, ¿no? Y la reforma constitucional de 1994 ordena una reforma o una legislación nueva, pero no se ha dado. Sobre este tema estuvimos hablando con el secretario de Hacienda de la provincia de Santa Fe, Carlos Fernández, para hablar un poco acerca del sistema de coparticipación federal de impuestos, Metrabe. Así que vamos a escucharlo a ver qué nos dicen. Existe una mora constitucional en implementar una nueva ley de coparticipación Ustedes saben que la Constitución Nacional Reforma de 1994 Comprometió que antes de la finalización del año 96 debía sancionarse una nueva ley de coparticipación Es decir, que existe un retraso significativo en la sanción de una ley Que no es sencillo, claro está, resolverlo, pero que hay que cumplirlo Y más allá de esa cuestión, la relación entre la provincia de Santa Fe y el Gobierno Nacional Tiene que ver lo que a nuestro juicio son los incumplimientos del Gobierno Nacional En el tema de la detracción del 15% con destino al sistema de seguridad O sistema previsional nacional, que data del pacto del año 92 Tiene que ver con el impuesto a los débitos y créditos bancarios Que es una masa importante de recursos cuyo 70% ingresa directamente al Tesoro Nacional Siendo un impuesto claramente coparticipable Tenemos una detracción que tiene que ver con el Fondo de Autarquía de AFIP En definitiva, son cuestiones que están a consideración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Habida cuenta que no ha habido posibilidad de conversación seria o negociación seria Con el Gobierno Nacional, hoy estamos con expectativas positivas De que la Corte resuelva favorablemente estos reclamos de la provincia de Santa Fe Que ascienden a valores históricos y a diciembre del año 2010 a unos 8 mil millones de pesos De los cuales se deben coparticipar el porcentaje de la IA en municipios y comunas Es decir, que se trate de una cifra muy importante Donde está en juego no solo recursos provinciales, sino municipales y comunales Hay una suerte de garantía establecida por la Ley de Coparticipación 23.548, la que está vigente Que establecía que las provincias no debían percibir menos del 34% del total de recursos nacionales Sean o no coparticipables El tema del 34% es ver cómo se considera el numerador y cómo se considera el denominador El 34% claro está, es un cociente entre dos números, denominador y numerador Según qué pongamos en el numerador y qué pongamos en el denominador Ese porcentaje puede oscilar casi al 40% o en el 26% como usted dice Entonces nosotros creemos en otro cálculo que creo que es la opinión mayoritaria Creo entender así que es la opinión mayoritaria de la Comisión Federal de Impuestos Donde el porcentaje estaría oscilando el 32-33% Pero todo depende de, insisto, qué se considere como numerador y denominador Para saber si se está en falta cumplir la garantía del 34% O si realmente está cumplida, como dice el Gobierno Nacional Bueno, en relación a lo que estaba comentando recién Carlos Fernández El Secretario de Hacienda de la Provincia de Santa Fe Vamos a hacer un breve reconto Hablando de porcentajes, ¿no? La etapa histórica donde mayor distribución de la coparticipación federal de impuestos Se dio en la República Argentina fue en 1951 El año 1951 Con el 51% precisamente de fondos de impuestos Que se repartieron entre todas las provincias Esto fue casendo al 40% en los inicios de la 1991 Ley de Convertibilidad Y hoy esta cifra ronda lo que comentaba el Secretario de Hacienda de Santa Fe Alrededor del 30%, 26% en algunos cálculos realizados por algunas fundaciones Respecto a este tema hay que decir que la provincia de Santa Fe Tema coparticipación Tema muy importante porque estos dineros son finalmente aplicados A las políticas públicas en la provincia de Santa Fe Respecto a este tema puntualmente La provincia de Santa Fe tiene un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Porque se le sigue descontando el 15% de la masa coparticipable Que le corresponde a la provincia de Santa Fe Esto es a valores de 2008 únicamente Alrededor de 1800 millones de pesos Muchísimo dinero que tendría que venir a Santa Fe Como contrapartida de este 15% que se le descuenta a la provincia de Santa Fe Desde el año 92 por la firma del Pacto Fiscal 1 La Nación tendría que financiar el déficit de la caja de jubilaciones Pero esto desde el año 2007 no ocurre Así que por eso la provincia de Santa Fe está reclamando vía judicial La remisión de todos los fondos que hacen a la coparticipación Un tema que me parece que es muy importante Que no tiene que ver con un partido político Con un sector político Sino con todos los santafesinos